Estoy cansado de ti, de tu insistencia, de tus pocas ganas de colaborar, de tus ganas de comer demasiado, de que te comes mi comida. Estoy harto de que llegue por la noche a casa y quiera comer y llegue a la cena aquello, estoy harto. Estoy harto de tus mañanas, gritones, de tus atardeceres, gritones, de tus porqués inusuales. Ya sé que lo inusual no siempre es que esté mal, pero es que usted se pasa más de la regla que el cartabón. Caramba, gamba, gamba, dijo el langostino, yeah. Carambo, rambo, rambo, dijo el estalone, yeah. Mambo, mambo, dijo Julio Iglesias, y lo sabes, soy Michael Jordan, y lo sabes, soy José Luis Perales, y lo sabes. Pero yo no soy Rafael, soy Julio Iglesias, Julio Iglesias, que anda sobre tus piernas, Julio Iglesias, que dicen, mira cuántas nenas, Julio Iglesias, que es alto y delgado y moreno, y tiene el micrófono en la mano, y dice, ja, ja, y se tocan los huevos, y dice, ja, ja.